En la mañana de ayer, representantes de Apisán, junto a la joven empresa sanluqueña El Gato Nauta, agencia creativa de publicidad y comunicación, presentaban ante los medios locales el cartel elegido para el concurso de escaparates de Navidad, con su eslogan Dale vida a tu escaparate, cuyo objetivo es fomentar el consumo del comercio tradicional en las fiestas de Navidad que se aproximan y de la que se espera tener un gran éxito de participación. El diseño del Gato Nauta ha optado por una imagen donde la fotografía es la protagonista, es una imagen muy navideña que plasma perfectamente las compras que se hacen en estos días, también hemos querido plasmar la dulzura y la ilusión de los niños cuando se encuentran con un escaparate que les gusta o que les llama la atención por su contenido y con el mensaje Dale vida a tu escaparate y llena de ilusión y de alegría tu establecimiento, queremos invitar a todos los comerciantes a participar en esta iniciativa y en este concurso. Dicho concurso dará comienzo el 1 de diciembre con el reparto de carteles e inscripciones y finalizará el día 4 de enero de 2015, donde también se contará ese año con las colaboraciones de la entidad de KV, restaurante El Poma, Vante Claro y Virgen del Carme, que otorgarán tres premios que consistirán en galardones conmemorando el concurso y cenas en los mismos establecimientos hosteleros debajo de guía. El presidente de Apisán, Faustino Lozano, agradecía el interés mostrado por las diferentes empresas colaboradoras, espera que gracias a la colaboración de los comercios, dicho concurso pueda tener una mayor relevancia, ya que el objetivo principal es que los comerciantes contribuyan a engalanar la ciudad en una de sus fechas más especiales, como es la Navidad de Sanlúcar. Esperemos que se dé el pistole de tazo de salida para que los comercios de Navidad se engalanen con este cartel y desde Apisán dar la enhorabuena a esta empresa emprendedora saluqueña y recordar que como siempre nuestra asociación apoya al emprendedor, a la pequeña y mediana empresa y al que está comenzando. La Virgen está lavando con un poquito de jabón, se le picaron las manos. ¡Atención! La Virgen está lavando con un poquito de jabón, se le picaron las manos, manos de mi corazón. Pero mira como beben los peces en el río, pero mira como beben los peces en el río, pero Gracias por ver el video.